Ahí está Trufa y ahí está el muñequito y ella lo quiere, cógelo, 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 coge el muñequito, cógelo, cógelo, ahí está, venga Cógelo, 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 está pensando a ver por dónde, ¿es la Trufa? ¿es el muñeco? cógelo ¿Quieres muñeco la Trufa? ¿Quieres muñeco? ¿Te lo doy? Venga Ahí está Uy, qué bien lo pasas